En el momento presente, pues grabado está en mi mente con ansiedad y jugando a la pelota, que en esos años era pura tierra el corazón, y jugando a la pelota en piso solo de tierra, corazón que no entierra lo que de su alma, en esa niña esplendada de fuego, donde todo fue hermoso, con mi luz iluminada, por mi siempre recordada, con el trompo y las bolitas, con volantil y necrita, mi rumrum con hilo y botón, comiendo como de botón, una cazuela de mi familia. Todo rayuela jugando los viejitos de la palmilla, también mira a las chiquillas que le están tirando, con la quemada siempre buscando, sonrisas de buen momento, los cauros ríen al viento, circulando va el vino, el vino era típico de las rayuelas, los padres que compartían, circulando va el vino, te está con fuego divino, sacalo de un cuento, y el tiempo que nunca para, ¿qué pasa con esa sociedad? Vanera, 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 desapareció, se está muriéndolo.